Servicios públicos, incendios forestales, eventos en la gestión de los servicios públicos, el metro, la luz, el agua, los fake news, que también tienen un impacto emocional enorme, porque en el caso de las emociones, estos sentimientos o estas sensaciones no pasan una vez que tú te enteras que la noticia es falsa, porque la neurosis se acumula, no es que desaparece con la verdad, es que se mantiene allí y acumula emociones negativas que provocan respuestas neuróticas futuras. Globovisión hace 10 años, 12 años, la vieja Globovisión era una máquina de neurotización y te mantenía a la sociedad alterada, angustiada, inquieta, inestable emocionalmente. LaIguana.tv La verdad hecha tendencia